Yo le he preguntado ahorita al Dr. Jorge Palacios que si es lo mismo abdominoplastía que lipectomía y me comentaba que sí, doctor, porque hay mucha gente que lo conocemos más con este término, ¿no? De lipectomía, pero el término médico yo creo que el real es abdominoplastía. ¿Hay varios tipos? ¿Cuáles son los tipos que manejan? Sí, existe la abdominoplastía convencional, que es una incisión que va solamente en la parte anterior del abdomen. Hay una abdominoplastía extendida que se va un poquito aquí hacia la parte posterior. Como de cadera a cadera. Ajá, cuando tienes un poquito ya de exceso en la parte lateral, quieres levantar, también te sirve para levantar un poco la parte inferior, bueno, la parte superior del muslo, ¿sí? Y si ya tienes también exceso en la parte posterior, que pasa mucho en los pacientes posbariátricos, que se hace en alguna manga gástrica, algún bypass gástrico, se requiere a veces hacer la incisión hasta la parte posterior y hacer, esa es la abdominoplastía circular, que es la más grande o la más invasiva de todos. Así es, es todo alrededor del cuerpo. Y bueno, estos son los tres tipos, dependiendo de cada persona o de lo que necesite, ustedes hacen un diagnóstico y le dan una respuesta.